El delegado estatal de Jalisco, Carlos Lomelí, se reunió con integrantes de la Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, del Movimiento Social por la Tierra, MST, con el fin de garantizarles el apoyo que el gobierno federal otorgará en el Estado. A través de sus redes sociales, Carlos Lomelí compartió el momento en el que está reunido con el Grupo de Agricultores que exigen tener mejores prestaciones y apoyos en el sector, ya que por varios años han luchado por la justicia social, bandera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En palabras del delegado estatal, lo que recibían eran limosnas en relación a lo que merece el pueblo de Jalisco y de México, vamos a hacer realidad el grito de justicia que por más de 89 años el pueblo de México ha estado esperando. Por lo anterior, Carlos Lomelí aseguró que se acordó llevar una relación cercana entre el gobierno de México y los dirigentes de la UNTA y el MST, Sergio Mendoza y Jesús Ábalos, respectivamente, con el fin de garantizar que todas sus inquietudes sean escuchadas por el presidente. De hecho, el delegado mencionó que ya están trabajando para procurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. Esto no es un asunto de discursos, esto es lo que viene proponiendo el presidente de México, la lucha también está adentro porque queremos lo mismo que ustedes, el cambio y la justicia para el pueblo de México. Finalmente, Carlos Lomelí aseguró que todos los integrantes del MST y organismos agricultores tendrán acceso a los proyectos del gobierno con el fin de lograr conexiones que ayuden a mejorar su situación. Reunión con Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas del Movimiento Social por la Tierra. Todo un gusto dialogar con integrantes de la Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas del Movimiento Social por la Tierra, quienes durante mucho tiempo han luchado por la justicia social. Bandera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por liderazgos como ellas y ellos es que todos los días aportamos nuestro granito de arena para lograrla. ¿Cuál es el gobierno de México? Posted by Dr. Carlos Lomelí y Bolaño son Tuesday, Januari 15, 2019 con información de facebook.carloslomeli y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr.carloslomeli. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.